Friday Night SmackDown, el linaje a fuerza absoluta y completa esperando competencia. Se supone que sean dos solamente. Tama Tonga, Jacob Batu, yo no creo que nos hayan presentado formalmente. Soy una mitad de los campeones en pareja de WWE, el corazón negro, Tommaso Champa. Y yo soy Johnny Lucha. Summerslam 1996 fue el primer show de WWE que vi en este mismo lugar. Ese día yo decidí que necesitaba convertirme en un luchador profesional. 28 años después, estoy de regreso en casa, en este coliseo, en el evento estelar como una mitad de los campeones en pareja de WWE. El nuevo linaje quiere hablar de familia. Bueno, parece que lo olvidaron. Estamos en Cleveland, Ohio. Esta es mi ciudad. Estas son mis personas. Esta noche el linaje van a estar rodeados de 10,000 miembros de mi familia. Cleveland, Ohio. ¡Vamos para allá! Bueno, combate pautado para una caída. Y es por los campeonatos en pareja de WWE. Presentando primero a los retadores, representando al linaje, el equipo de... Y los oponentes, ellos son los campeones en pareja de WWE. Tommaso Ciampa y Johnny Gargano. D-I-W-E. El bricolaje. Do it yourself. Hazlo tú mismo. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Así que, amiguito, amiguita, que nos escuchas en casa, si algún día, no sé, se te cruzó por la cabeza que podía ser una superestrella de WWE, que no te parezca un disparate, trabaja por eso. Y mira, a lo mejor un día puedes ser tú. Evento estelar de SmackDown. En 20, 25, 30 años, tú puedes. Riquititín, tintín, tintín, vamos a lo que vinimos. Ahora sí que se puso serio esto. Imagínate, solo pensar en el impulso que tomaría solo Sicoa si llega con dos de sus muchachos mañana en un combate que, bueno, de todo apunta será un combate de reglas del linaje. En el cual este nuevo jefe tribal busca capturar el campeonato indiscutible que, para colmo, llegue con el resto del linaje, o gran parte de él, ¿no? Como campeones en pareja, por favor. Los campeonatos en pareja son muy importantes, obviamente, porque significa que vuelven a tomar control de unas preseas muy importantes. Pero lo más importante, repito yo, es, como señalaste, lo que pueda traer solo mañana con él. Confianza, seguridad, dominio, control, poder, son palabras que le encantan. Y lo estamos viendo todo en este combate.